Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 10 de enero. A continuación, las noticias más importantes. La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, renunció a su cargo de coordinadora del programa de becas Fantel en septiembre de 2022. Su renuncia se dio cinco días antes que revista Factum diera a conocer una investigación que reveló que Recinos favoreció a una nuera con una beca por $25,000. Según la investigación, el Consejo Directivo de Fantel, coordinado por Recinos, modificó el reglamento de becas dos meses antes de favorecer a la nuera de la comisionada. La renuncia de Recinos al cargo fue publicada en el diario oficial el pasado 4 de enero, más de tres meses después de ocurrida la misma. Marlon Antonio Vázquez Ticas fue nombrado por Nayib Bukele como el nuevo director del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Su nombramiento fue confirmado este 10 de enero por el ministro de Hacienda Alejandro Celaya. Vázquez fue director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y junto a Celaya estaba a cargo del plan antievasión. Sobre este tema, el ministro de Hacienda aseguró que elaborarán los lineamientos sobre los trabajos que realizará el Instituto en auditoría y revisión de las cuotas patronales de parte de los empleadores para que las reglas del juego estén claras para todos los actores del sistema. La nueva ley de pensiones, así como la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, fueron publicadas en el diario oficial el pasado 21 de diciembre y ya se encuentran en vigor. Alberto Romero Rodríguez, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, en la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, este martes 10 de enero. Romero es acusado de enriquecerse con 158.759.8 dólares provenientes del Estado salvadoreño. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, se encontraron 21 irregularidades en la declaración patrimonial de Romero Rodríguez y su grupo familiar. La Fiscalía General de la República solicita que el exfuncionario devuelva el dinero sustraído. Invitamos a todo el pueblo salvadoreño a marchar este 15 de enero. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto a otros movimientos sociales, convocaron a una marcha para el próximo domingo 15 de enero para conmemorar la firma de los acuerdos de paz y denunciar la violación de derechos humanos y la reelección presidencial. La concentración saldrá desde el Parque Cuscatlán en San Salvador a las 8 de la mañana en dirección hacia la Plaza Cívica. Agregaron que otros movimientos han convocado a concentrarse en las afueras del Instituto Nacional de los Deportes, pero que todos se reunirán en la Plaza Cívica. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.